Música En base a lo que hemos visto, creo que ya les puedo presentar la siguiente sentencia. El ordenamiento de los números siempre es en progresiones. El problema de este lema es que hay que encontrar esa progresión. Y si alguien ha llegado a este video por casualidad, les comento que no es un video suelto, es parte de una investigación. Así que para una óptima comprensión, les recomiendo ver los videos anteriores. Dicho esto, comenzamos. En el video pasado, conocimos que cuando un denominador tiene al 5 y al 2 entre sus factores, el decimal se puede desplazar por distintas progresiones, tal cual como si se moviese por un plano. Estamos generalizando a las progresiones con estas tablas, y cada celda representa un valor decimal. Como una analogía, digamos que los 5 son las abscisas. Quitemos algunos de ellos. Correspondería a los números 2, ser las ordenadas. También quitemos algunos. Esto viene siendo el movimiento de los decimales de la combinación 5, 9, 2. Y como el 5 y el 2 varían, los generalizamos. Quedan como 5 a la m, 9 y 2 a la n. Estaremos usando los exponentes n para el 2 y m para el 5. Y cuidado, eso es cuando están en el denominador. Si salen de ahí, pueden variar. Ya lo veremos. Mientras lo dejamos así, n para el 2 y m para el 5. Bien, esta proyección de un decimal en un plano solo se da en aquellas combinaciones que incluyen al 5 y al 2. Y en las otras sucede algo menor. Veamos con esta que tenemos a la mano. La 9, 2 y cambiamos de denominador. El cambio es dramático porque se redujo a un solo desarrollo. Hagamos n igual a 1. Y ya estamos en la tabla. Nos movemos. En este caso, el movimiento es lineal. Ya no es un plano. Esas son las dos modalidades de los decimales exactos. Lo mismo sucede cuando hay un 5 con otro número que no sea el 2. Veamos. Es la combinación 5, 9. Cambiará el 5 y también lo hará de forma vertical porque no está con el 2. Podemos retirar a esta combinación. En el video pasado, sugerimos la posibilidad de poder definir el valor numérico del decimal sin hacer esta operación. Es decir, de otra forma. Es lo que vamos a solucionar. Primeramente, pongamos los valores numéricos. Sabemos que esta secuencia es una progresión geométrica con una razón de 0.5. Pero no nos basaremos en esa progresión, lo haremos en otra. Si ponemos atención, notaremos que en la parte decimal se desarrolla otra progresión y la separamos. Es la sucesión exponencial de base 5, y su ecuación es esta, y igual a 5 a la n. Y atención, aquí está lo que les comenté. El exponente de este 5 es n y no m. Esto se debe porque depende de este otro exponente, el del denominador. Hay que procurar no confundirse. Y bueno, ya tenemos todos los elementos. Solo hay que conectarlos. Para eso es necesario tener presente lo que representa la variable n. Recordémoslo. n es la cantidad de 2 que hay en los factores. O sea, esto. Y por lo tanto, la cantidad de dígitos que hay en la parte decimal. Otro significado es el número de fila de la progresión. Y aquí en la tabla se puede ver. Por último, es el exponente de la progresión y. Esta. Para ir demostrando, ejemplifiquemos con n igual a 4. Ahora presentamos correctamente a la fracción 9 sobre 144. Resolvemos la progresión. Y igual a 625. De acuerdo a la información, el decimal resultante va a tener n igual a 4 dígitos en la parte decimal. Y lo representamos de esta manera. 0 punto y un espacio para 4 decimales. Ahora es el momento de las maniobras particulares. Tomamos el resultado de la progresión y lo colocamos alineado a la derecha. Finalmente, en el espacio o espacios restantes, colocamos ceros. Y este es el decimal que podemos confirmar con este realzado en rojo. ¿Qué les parece el desarrollo? Es otro método alterno para dar solución a los decimales exactos, basado en las combinaciones del denominador. Pongamos otro ejemplo. He hecho limpieza. Resolvamos el caso n igual a 8. De la misma combinación 9, 2. Tenemos a la fracción y a la descomposición del denominador. A la progresión y a su resultado. Es lo que requerimos. Según lo que hemos visto, el decimal tendrá n igual a 8 dígitos. En los espacios colocamos al 390.625 alineado a la derecha. Por último, llenamos con 0 los espacios sobrantes y habremos definido al decimal. Vayamos a la tabla de combinaciones. También retiramos cosas y dejamos lo de los decimales exactos. a la combinación que acabamos de trabajar le ponemos su progresión. Y ahora fíjense, como se maneja un exponente que proviene de la combinación, pues también hay que indicar el origen. Así sabremos que n afecta a la combinación y a la progresión auxiliar, que de hecho ya lo sabíamos. Entonces, como hemos colocado el exponente en la combinación, lo hacemos en todas. Y esto viene a ser un nuevo aspecto de las combinaciones. Anteriormente no quería complicar su nomenclatura, pero ahorita se hace indispensable y resulta hasta benéfico. No sólo sirve para la progresión, además nos dice cuáles son los factores que se repiten. Y bueno, para ir avanzando, ponemos algunas otras progresiones. Sólo donde el 5 y el 2 no coinciden. Esas las veremos después. Sobre las progresiones, ¿qué les puedo decir? Las he definido de una manera intuitiva, así como le hicimos con la 5 a la n, pero son funcionales. Resolvamos otro caso. El del 5, 3. Tenemos la fracción, la progresión y su resultado. También el sumario para ubicarnos. El caso es con m igual a 50. Es un valor alto que incomoda mucho en las operaciones. Aquí en el denominador no es posible presentar el número completo, por eso está con los factores. Y bueno, no es posible con los medios comunes, ya se necesitaría un programa especializado. Pero ahí es donde entra la ayuda de este nuevo método. Y comenzamos planeando el resultado. Como m es igual a 50, habrá 50 dígitos decimales. Colocamos el resultado de y en su posición. y llenamos de ceros. Y así es como concretamos el resultado de la división y también terminamos con el video. Ya no pongo ejemplos para las otras combinaciones. Los desarrollos son análogos y allá en casita ustedes tendrán una oportunidad para experimentar. para el siguiente video veremos las combinaciones faltantes que son un poquito más complejas. ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan!